¿Cómo están? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Un fuerte sismo destruyó casi totalmente la localidad de Pacha, en Junín, mientras que en Pucallpa se disculpa responsable de dar de comer carne de perro en entrenamiento a los miembros del serenazgo local. En otras noticias, protestas de fonavistas y otros sectores se realizan en Chiclayo y Arequipa. En tanto, Sexto Encuentro Internacional del Folclor sirve de marco para culminar las actividades por el aniversario de Lima. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra edición de hoy. Bienvenidos. Enlace Nacional llega a ustedes gracias a... Alrededor de 500 viviendas afectadas, así como unas 50 familias damnificadas, dejó el sismo de 4.1 grados de magnitud en la escala de Richter, registrado en la provincia de Jauja. La localidad de Pacha fue la más afectada. Eran aproximadamente la 1.30 del día miércoles, circunstancias en que se registró un movimiento sísmico de 4.1 en la escala de Richter. El epicentro fue a 18 kilómetros de la provincia de Jauja. Los afectados son del distrito de Pacha, asimismo, Janjailo, Yocliapampa, Matachico, en la que se cayó un restaurante. Frente a este hecho, el alcalde de Jauja, Alejandro Barrera, explica parte de lo sucedido. Seis a la mañana hemos empezado a recorrer vivienda por vivienda, casa por casa, en el centro aquí de Pacha, y hemos constatado prácticamente el 90% de las viviendas han sido afectadas, porque son construcciones de material rústico, de adobes, de tapia, son bases de piedra, techos de madera y de teja, y muchos de ellos se han desplomado, se han caído. Serían 600 familias los afectados, 50 propiedades inhabitables. Asimismo, el alcalde de Pacha, Leandro Ayllón Cárdenas, manifestó con respecto a este hecho. Por el momento la municipalidad no tiene un lugar o un local propio, por lo menos. Recién estamos, cuando tenemos que estamos en trabajo de una o algo, ahí estamos tratando de acomodar las cosas, por el momento, porque son documentos valiosos que están en la municipalidad, y por el momento estamos trabajando ahí, porque ya no tenemos ningún sitio. Este es un local comunel antiguo, desde el año 40. De momento se tiene conocimiento que no hubo daños personales.